No sé qué estaré pagando en esta vida ¿Por qué tan mala suerte en el amor? Vuelvo y tropiezo en la misma piedra Sufriendo la condena de la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza Me mata la tristeza en la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marcha y da mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite Solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla Por Dios no sé qué hacer Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera Es una gran mujer Con su piel me seduce Desnuda me enloquece El corazón me alegra Y me llena de pasión En mi pecho se arraiga Cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente Es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma Sin miedo y reservas Y a cambio de nada Ella me alegra la vida Cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga Y haciendo el amor No la cambio por nada Más que mi amante es mi amiga Más que mi amante es mi amiga Más que mi amante es mi amor Hoy siento que en mi alma Se anida un gran dolor Porque a mi pecho lo agobia Una herida de amor Y es que con mucha tristeza Y un hondo dolor Hoy veo como se desporta Lo que fue una pasión Ya que te fuiste no pienses en regresar Y si volvieras Y si volvieras lo devolvería amar Vete Que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error Vete Vete Que no quiero tu amor Vete Que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error Mezclando 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 DJ Carlos Sarabia DJ Carlos Sarabia Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo A olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanara tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuerdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Música 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 Música